Yo no sé cómo empezaste a olvidar Si cada aliento es un lugar Que me lleva hacia ti pa' recordar Esos besos que me dabas con la luna En la sierra de mi tierra eran poesías de colores Ay amor, no mientas más Que la vida pasa cuenta y no lo puedes evitar Ven, camina junto conmigo Ven y ponte mis zapatos que yo no lo hice tan mal Desde que te fuiste, me he quedado solo Desde que te fuiste, la mañana ya no existe Desde que te fuiste, se apagó mi luz Ya se reventala porque me dejaste triste Desde que te fuiste, me he quedado solo Desde que te fuiste, la mañana ya no existe Desde que te fuiste, se apagó mi luz Ya se reventala porque me dejaste triste Ay mira tú Ay hombre Yo no sé pa' qué te fuiste Dice que el tiempo cura todo, ya lo sé Que un clavo sacó otro clavo Y que hay un nuevo amanecer pa' comenzar Pero en mi pecho el corazón no piensa así No le gana la razón y mucho menos la cordura Ay amor, no mientas más Que la vida pasa cuenta y no lo puedes evitar Ven, camina junto conmigo Ven y ponte mis zapatos, que yo no lo hice tan Desde que te fuiste, me he quedado solo Desde que te fuiste, la mañana ya no existe Desde que te fuiste, se apagó mi luz Ya se reventala porque me dejaste triste Desde que te fuiste, me he quedado solo Desde que te fuiste, la mañana ya no existe Desde que te fuiste, se apagó mi luz Oye, ya se reventala porque me dejaste triste Desde que te fuiste, me he quedado solo Desde que te fuiste, la mañana ya no existe Desde que te fuiste, se apagó mi luz Ya se reventala porque me dejaste triste Ay mira tú Que triste y fría siento esta mañana Me encuentro solo, no tengo palabras Quisiera abrir de un tajo el sentimiento Que ahora me embarga No tengo llanto, no tengo preguntas Siento que pronto todo en mi se nubla Estoy vacío, ya no tengo fuerzas Después de ti Dime que has hecho del amor que yo te daba En qué lugar tu indiferencia me ganó Yo te ofrecí un corazón, una alborada Que no merece de mis labios tanto amor Te di lo bello, lo mejor que me brotaba Volví la espalda sin pensar en tu traición Mis ojos lloran sin dejar alguna lágrima Pues solo quedo con mi rabia y mi dolor Triste y vencido me siento esta noche Quiero salir, no sé de pronto a dónde Si te llevaste todo lo que tú Muero sin ti No tengo llanto, no tengo preguntas Siento que pronto todo en mi se nubla Estoy vacío, ya no tengo fuerzas Después de ti Dime que has hecho del amor que yo te daba En qué lugar tu indiferencia me ganó Yo te ofrecí un corazón, una alborada Que no merece de mis labios tanto amor Ya no Yo te di lo bello, lo mejor que me brotaba Volví la espalda sin pensar en tu traición Mis ojos lloran sin dejar alguna lágrima Pues solo quedo con mi rabia y mi dolor Dime que has hecho del amor que yo te daba En qué lugar tu indiferencia me ganó Yo te ofrecí un corazón, una alborada Que no merece de mis labios tanto amor Te di lo bello, lo mejor que me brotaba Volví la espalda sin pensar en tu traición Mis ojos lloran sin dejar alguna lágrima Solo quedo con mi rabia y mi dolor Y la espalda sin pensar en tu traición que la vi corriendo hacia él, al verla feliz no lo podía creer, si ella me enseñó a querer en la vida, al decirme que el cariño es su camino y su destino, era yo. La otra vez la vi corriendo hacia él, al verla feliz no lo podía creer, si ella me enseñó a querer en la vida, al decirme que el cariño es su camino y su destino, era yo. Sabes muy bien, nunca la voy a olvidar, en su hogar, en su trabajo me recordará, en sus horas libres sentirá mi viento, acariciar su cuerpo y nunca más regresar. Corazón, corazón, no le digas te amo, si tienes que olvidarla, pues hazlo ya, Trataré de olvidarte en otros brazos, ahogándome en el mar, del dolor. Si tienes que olvidarla, pues hazlo ya, trataré de olvidarte en otros brazos, ahogándome en el mar, del dolor. Y ahora, sigue así, muévete, y si, y si, y si, y si, y si, y si, y si. Sabes amor, él no es un hombre de bien, es el don Juan de otros amores, eso lo sé, Pasarán los días, pasarán los años, tú seguirás esperando, algún día casarte con él. Corazón, corazón, no le digas te amo, si tienes que olvidarla, pues hazlo ya, Trataré de olvidarte en otros brazos, ahogándome en el mar, del dolor. Ay corazón, corazón, no le digas te amo, si tienes que olvidarla, pues hazlo ya, Trataré de olvidarte en otros brazos, ahogándome en el mar, del dolor. No puedo olvidarte amor, siento nostalgia del corazón, que aún siente la emoción, por tu amor. Ay corazón, corazón, no le digas te amo, si tienes que olvidarla, pues hazlo ya, Trataré de olvidarte en otros brazos, ahogándome en el mar, del dolor. Ay corazón, corazón, no le digas te amo, si tienes que olvidarla, pues hazlo ya, Trataré de olvidarte en otros brazos, ahogándome en el mar, del dolor. Ay corazón, corazón, no le digas te amo, si tienes que olvidarla, pues hazlo ya, Trataré de olvidarte en otros brazos, ahogándome en el mar, del dolor. El espejo, perdía los colores, cada sueño, se volvía un desencuentro, El cansancio de vivir, iba quedando, entre la piel, y el sufrimiento. Y llegaste como el sol a mi ventana, llegaste ahuyentando la tristeza, Y la felicidad tocó mi frente, y lo perfecto se me dio en la tierra. Tú me has despertado el corazón, me has dibujado una ilusión, me inventas nuevas emociones. Tú eres mi amiga, eres mi amor, estás en cada amanecer, te llevo en todas mis canciones. Tú eres dueña de mi intimidad, y mis secretas sensaciones. Tú mi cómplice en la oscuridad, tú mi mañana y mi verdad, me has despertado el corazón. Estás siempre a mi lado, en mi silencio, tu ausencia no me sabe a despedida. Pensarte me devuelve la alegría, y da sentido a la rutina de vivir. Tú me has despertado el corazón, me has dibujado una ilusión, me inventas nuevas emociones. Tú eres mi amiga, eres mi amor, estás en cada amanecer, te llevo en todas mis canciones. Tú eres dueña de mi intimidad, y mis secretas sensaciones. Tú mi cómplice en la oscuridad, tú mi mañana y mi verdad, me has despertado el corazón. No, tú eres dueña de mi intimidad, y mis secretas sensaciones. Tú mi cómplice en la oscuridad, tú mi mañana y mi verdad, me has despertado el corazón. Oh, 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 oh Gracias.